Y la pregunta obligada, ¿dónde dormís? Esta es mi bolsa de dormir. ¿Y cómo dormís? Esta es mi bolsa de dormir, apta para cero grado. Y bueno, acá hay un colchón. ¿Acá? ¿Dormís acá? Sí, acá tengo el auxilio. Por lo que veo, yerba no te falta. No, no. Gente, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Bueno, nosotros seguimos aquí en Chajarí generando contenido para los días miércoles. Habitualmente, bueno, hacemos videos de Mar del Plata. En esta oportunidad, como ustedes saben, ya vieron la semana pasada el video de Termas Chajarí. Seguimos, como ven, acá en el parque termal. Y nos encontramos con un viajero muy particular, con Ricardo. Así que, charlando con él, generamos contenido y nos interesaba su historia, su historia de vida. Así que la vamos a compartir en este momento. Él pasó por acá, por Chajarí, hace muy poquitos días, por Entre Ríos. Y bueno, es un viajero frecuente, muy particular. Y queríamos compartir esa historia. Así que la vamos a ver. Qué foto fantástica esa, ¿eh? Triple frontera. Triple frontera. Paraguay, Brasil, y del lado sacado la foto es Argentina. ¿Eso la sacaste con el dron? Esto, con el dron a las 18.59, el día 29 del 8. Hermoso. Hermoso. Ah, no, divino. Y hay más. Esto es de día. El dron haciendo una de sus maravillas. Qué lindo. Lo tuve que detener porque había un árbol cerca, pero este hace un círculo. Acá lo detengo. Claro. Nada, nada, hermoso. Qué lindo. Esta es otra función del dron. Y ahí abajo es donde salen los chorros de agua, que durante el día no lo hacen, lo hacen a la noche. Claro. Ahí levanta, levanta. Ricardo, contame. Sos un viajero apasionado. Sí. ¿Eh? Sí. Me encanta. ¿Eh? Me encanta. En el año 19 terminé de conocer la... pasar por la última provincia de la República Argentina que no conocía, que no pasaba, Formosa. La ruta 81 desde Salta hasta Clorinda. Es decir, que de alguna manera conocés prácticamente todo el país. Pasaste... Sí, pasé por todo el país. Por todo el país. Repito Córdoba, repito Mendoza, Misiones, el sur Bariloche, varias veces lo mismo. Y el sur sur, una vez sola. Me jubilé en el año 2015 y en febrero del 2016 rumbo... salí a las 3 de la mañana rumbo a Tierra del Fuego. A las 10 de la noche estaba en Comodoro Rivadavia, 1800 kilómetros, con un Chevrolet Sonic. Y bajé por la ruta 3, un espectáculo, ver esa agua, la ola blanca, la espuma blanca, el camino elevado cuando va costeando, pasando, Comodoro. Muy lindo. Se cruzaban los guanacos, se peleaban. Y llegué a Tierra del Fuego, llegué a la Pataya, donde termina la ruta 3, que nace en Capital Federal. La cosa que un paso más y me caía del planeta Tierra, del continente americano, estuve allá abajo. Qué lindo. Y subí por la ruta 40. Por dos días no vi el rompimiento allá en el sur. En ese momento cuando se rompió estaba en el Bolsón. Y bueno, tardé 42 días. Está bien. Pasé por Alto Valle, Río Negro. Quise comprar manzana, pera. No, me las regalaban. Pasé por Mar de Ajo, que tengo mi casa. 42 días. Feliz. Totalmente. Turmiendo adentro del auto. Vamos a contar eso, pará. ¿Vos sos de Mar de Ajo? No, tengo casa en Mar de Ajo desde el 75. Sí. Frecuento a Mar de Ajo con mi padre, con el Chevrolet 38 en el año 62. Qué historia. Donde hasta Dolores era una mano. De Dolores a Esquina del Croto, 3 metros tenía la calle. Y después arreglarte como puedas. Claro. Arena. Claro. Barrial. Depende. Sí, sí. Se bajaba en Santa Teresita, se iba por la playa hasta Mar de Ajo. No. Aventuras. ¿De dónde naciste, Ricardo? En Castelar, partido de Morón, a 20 kilómetros de la capital federal. Bien. Y estás disfrutando la vida. Disfruto la vida. Mis hijas saben que yo, para mí es un remedio viajar. Sí. Vengo con, estaba, estoy trabajando en forma particular y ansioso por salir, salir nervioso. Bueno, saben que yo agarro el auto y se me pasa todo. Claro. Se me pasa todo. Actualmente, ¿vos estás trabajando? Sí, mi oficio es electricista, soy matriculado y siempre tengo alguna changuita, vamos a decir. No puedo dejar de atender a clientes, amigos. Está muy bien. No busco trabajo, sino que me lo dan. Hoy acá en, hoy acá en Termas Chajarí. Sí. Entre Ríos. Circunstancialmente. No, ya lo tenía programado. Ah, sí. Porque estuve en Cataratas, en El Dorado tengo familia y ya cuando estoy bajando, ahora estoy bajando, bueno, disfrutando de las Termas de Chajarí. Bueno, voy a ver si voy a Federación, vamos a ver el tiempo que nos dice. Está muy bien. Bueno, este es tu auto. Mi auto. Tu auto. Yo te contaba que nosotros también teníamos un cruce, ahora tenemos una camioneta, un cochazo. Sí. Un cochazo. Bueno, y la pregunta obligada, ¿dónde dormís? Esta es mi bolsa de dormir. ¿Y cómo dormís? Mi bolsa de dormir, apta para cero grado. Bueno, he dormido en Mariloche con menos de cero grado, pero arriba de esto le pongo una cobija y tengo camiseta térmica, medias térmicas. Sí. Y bueno, acá hay un colchón. ¿Acá? ¿Dormís acá? Sí. Acá tengo el auxilio. Por lo que veo, yerba no te falta. No. No. Mi auxilio. Mi auxilio. La yerba o el colchón? El colchón. Qué bárbaro. Bolsa de dormir. El cruz de cuatro puertas no se puede sacar el asiento. Entonces opté por este, que sí se puede sacar el asiento. Y bueno, tengo la comodidad. Mi almohada, que viaja por todos lados. Una inteligente la almohadita. Heladera eléctrica. Mirá vos, permiso. Meto ahí el... Heladera eléctrica. Heladera común. ¿Y acá dormís? Acá duermo. Mi servicio meteorológico. Te gusta, ¿no? Me gusta. Me gusta. Esto es un barómetro. Raro que no... Bueno, en el auto tal vez hay temperatura ahora. No indica mal tiempo. Pero llegó a marcar 760, donde es bajo. ¿Y eso qué significa? Tiempo malo. Tiempo malo. Tormenta, lluvia. Está bien. Cuando hice Copiapó, Paso San Francisco... Veníte más acá, Ricardo, por el tema del sol. Ahí está. Sí, Catamarca. Cuando salí de Copiapó, Chile, me advirtieron que se viene la puna. Cuando llegué a Paso San Francisco, a Guaduana, había un escritorio. Me preguntaban... Me preguntaban... Y había otro escritorio atrás mío. Cuando me preguntan, oficio, electricista, digo. Uh, dice. Necesitamos un electricista que se nos quemó el termostato del termotanque eléctrico. Bueno, se los arreglé. Qué loco. Y bueno, ahí nos dice. Pasó justo, porque se viene la puna. Baja a 500 de presión atmosférica, que se desmayan todos. Sí. Bueno, hice ese arreglo y bajé. Un lugar imperdible. Y después llegar a las termas de Fiambalá. Eso es muy lindo. ¿Conocés Fiambalá? Las termas de Fiambalá. Fiambalá. En Catamarca. En Catamarca. Es algo pendiente. Muy lindo. Es algo pendiente. Muy lindo. ¿Y el agua arranca a qué temperatura? Más de 45 grados. Si subís y ves correr agua, ponés la mano, tenés que sacarla porque te quema. Si ponés el termo ahí, es para el mate ya. Más que el mate. Más que el mate. Claro. Acá el agua la tienen que sacar de bajo tierra. Ahí sale sola. Sí, sí, sí. Bueno, y así, como contaba. Esos piletones naturales que tiene ahí. Esos piletones naturales. Mario Marquich, el último de los programas que hizo él en Neuquén, el noroeste de Neuquén, un pueblito barbarco y a 25 kilómetros aguas calientes. Lo mismo, sale de la nada, caídas de agua, uno que es, bueno, son lugares insólitos en la Argentina. ¿Con qué pasión lo estás contando? No, cuando nos encontramos con primos, bueno, cada uno tira un poquito. Yo vengo con raíces de mi abuelo, que también recorrió dentro de lo posible gran parte de la Argentina. Y él nos ponía a prueba con geografía. Ah. De dónde vienen los ríos, cómo se llaman, las provincias, las capitales. Bueno, y así nos gustó, investigábamos, hablando del año 60, 70. Sí, 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 sí. Bueno, sí, la verdad que me consultan para ver dónde hago, cómo hago, dónde voy, qué hago. Claro, claro. Y no me gusta. Mi primo que está en Copenhague le digo, Eduardo, no puedo ir para allá. Son muchos kilómetros en auto. No, venite en avión. No. Claro. No me gusta. Me gusta, pero mis hijas van en avión a dos horas y media, están en Bariloche. A vos te gusta la ruta. Me gusta la ruta. Claro. Voy, disfruto, paro. Sí, disculpa, recién mencionaste a tu abuelo. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? ¿Qué apellido? ¿Cuál es tu apellido? Mi abuelo, Bernetik. Y mi abuelo era Francisco Besec, todos descendencia eslovena. Y, bueno, hoy día, bueno, lo tengo en la memoria a él y con sus cosas. Y vos decís un poco tu curiosidad, tu interés, tus ganas de conocer, vienen de ahí, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, mis padres salíamos de vacaciones siempre en distintos lados. Primero con el Chevrolet 29, subir el cuadrado de Córdoba con el Chevrolet 29. Después, bueno, el Chevrolet 38. Bueno, anduvimos por todos lados. Y a Bariloche fuimos con un autuñón. Y cruzamos Chile. Un autuñón es un motor de 990. Sí, sí, sí. Cruzamos a Chile del otro lado por la cordillera. Bueno, no, tengo la enciclopedia dentro de la cabeza de haber pasado tanto con distintos autos, las aventuras. Sí, y contame algo más del auto, a ver. ¿Qué otra cosa llevas en el auto? Bueno, bolsa de dormir, colchón, yerba, ya vi. Bueno, la yerba porque es una oportunidad, estuve en la fábrica. ¿Estuviste ahí en Andresito? En Andresito. Bueno, tengo como cosa curiosa mi tablero, mi frente. Mi tablero. ¿Te puedo decir algo, Ricardo? Sí. No te ofendas. ¿Alguien te lo dijo? ¿Estás loco, Ricardo? Sí. ¿Estás loco, Ricardo? Sí, pero feliz. Pero feliz. Pero feliz. Pero feliz. Allá tengo... Permiso. Sí, vos hablame que... En este momento, bueno, está apagado, porque tiene que estar el motor encendido. Sí, lógico. Sí, sí, está bien. Me marca parámetros, bueno, la temperatura del aire de afuera, la temperatura en la admisión, la temperatura del motor, la temperatura... No, no, no. Después, el vacuómetro, son varios parámetros, kilómetro por litro, litro por kilómetro. Claro. No. Y ahí veo que tenés, bueno, lógicamente, hay que ocupar todos los lugares posibles. Y ahí, ¿qué tenés? Que veo que tenés un cargador, ¿qué tenés ahí? Bueno, tengo una fuente estabilizada de 110 volt, de 300 watts. Después, en la luz roja, bueno, abajo de mi colchón tengo otra batería, que están en paralelo. Sí. Acá atrás tengo la heladera. A ver, abrimos acá. Sí. Acá tengo la heladera eléctrica. Bueno, no se ve. Sí, hoy la veíamos de afrente. Sí. Ahí está la heladera eléctrica. Sí. Abajo, mi infaltable caja de herramienta. Ahí está la cajita roja. Sí. Sí. Y esas son plantitas que me dio una de mis primas de Romero. Qué linda. Bueno. ¿Cuántas años tenés, Ricardo? El 5 de agosto, 73 años. 73. ¿Y cuánto hace que estás viajando así, de esta manera? Solo me separé en el 2000, vamos a decir. Y de ahí en más antiguamente, bueno, viajábamos en familia. Sí, sí, sí. Está bien. Y después viajé, una vez que me separé con tíos, hijas y solo, solo, no sé, 2010, por decir una cosa. La pandemia, ¿dónde te agarró? Acá, acá, acá. Casi quise, estaba por salir. ¿Pero acá dónde? Acá en Buenos Aires. En Buenos Aires. En Castelar. Si no te agarró viajando. No, no. Bueno, quería ir a Mar de Ajó, aunque sea, pero no, no fui. Tengo casa allá y, bueno, disfruto de las playas y de todo. Bueno, prefiero la montaña antes que la playa, a pesar de que tengo casa. Más la montaña. Hoy arrancamos un poco viendo imágenes del dron. Tenés un dron. Bueno, ahí estamos viendo imágenes nosotros compartiendo, que lo estás volando, mostrando el parque acá de Termas Chajarí. ¿No tenés un canal de YouTube? No tengo canal de YouTube. ¿No lo compartís? No, no. ¿Ves bien? No, te lo comparto con las amistades, amigos. Sí. Tengo un amigo en Venezuela que dice, soy argentino y no conozco lo que vos conocés. Y él está allá en Venezuela. Sí conoce Miami, sí conoce Europa, pero Argentina, no sé si conocerá Bariloche. Catarata no conoce. Bueno, yo tengo la satisfacción que conozco mucho de la República Argentina. ¿Y sí? Y siempre hay más. ¿Siempre hay más? Siempre hay más. Siempre te quedan cositas por conocer. Sí. Sí. Historia de vida, gente. Sí, sí. Recuerdos. Vos parás en cualquier lado. En el norte pinché una cubierta. No, sí en Neuquén. Había una máquina, una Champion anivelando la ruta. Y se aproxima el hombre, uy, se le pinchó. Él me cambió la cubierta. No, 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 no. Quédese, quédese, no se ensucie. Él me cambió la cubierta. Claro. Sí, gente muy macanuda. Muy, no, no. Muy solidaria la gente. Muy solidaria. Sí, sí, sí. Muy solidaria. Parás, yendo a Laguna Brava, que es en Catamarca, haces chilecito, la cuesta de Miranda, llegas a Unión, Vinchina, seguís subiendo y llega un momento que tenés la montaña, el camino allá abajo. Parás para apreciar y no hay nada. No hay AM, no hay FM, no hay radio, teléfono, nada. Escuchás el silencio. Al rato pasa uno, para, señor, le pasa algo. ¿Un lugareño? No, estoy apreciando. Lo mismo me pasó en la 101, acá de Andresito a Iguazú. 101 es Parque Nacional. Son 54 kilómetros de camino de Ripio. Parás ahí y escuchás los pájaros y viene alguien lugareño y te consulta, te pregunta, no, y así toda la República. Dijiste Ripio, ¿sí? Ando viste por lugares insólitos. El cruce, para mí es el cruce, bueno, vos le decís el cruz, no sé cómo es, cruz o cruce. ¿Se la banca, sí? Sí, sí. Las cubiertas están infladas cinco libras más de lo normal, para que la piedra no hunda la cubierta, que vaya por arriba de la piedra. Y dos veces, pinché. Ahora, con el cruce, la primera vez acá en Neuquén. Pero en la vida, muy poco. Cuidando, tranquilo. Sí, sí, sí. No derrapando, porque si derrapa, el coche se va de un... Sí, sí, tranquilo. Una piedra puede tocar de costado. Claro. ¿Viajas de noche? Suelo salir de noche, porque cuando salgo de Buenos Aires, a las tres de la mañana, cuatro, esta vez salgo de las cuatro de la mañana, tres países, depende de la hora, a dónde vaya. Cuando salí de... para venir a el Dorado Misiones, salí a las cuatro y a las cinco de la tarde estaba en el Dorado Misiones. Claro. Pero los paisajes los ves de día. Cuando salgo de Buenos Aires, salgo de noche, hacia un lado, hacia el otro. Cuando amanece, ya estás en el medio del campo, en el medio de lugares lindos de la República Argentina. ¿Y qué tenés pensado para lo que resta del 2023? El problema que tengo con mi piel es el sol. Y yo trato de salir cuando está fresco. O sea, de marzo a febrero, marzo, si voy a la montaña, en lo posible, en verano, verano, ni siquiera voy a... O sea, de mar de ajó. O si voy, ni siquiera voy a la playa. El sol me hace mal. Te entiendo. Tengo varias operaciones, nariz, costado, la oreja, manos, panza, pierna, todo el sol. El sol me perjudica. Claro, tenés que cuidarte eso. Me cuido. Ahora, tal vez en octubre, después de las elecciones, voy a una ida y vuelta a mar de ajó. Sería en noviembre. ¿Y para el 2024? ¿Planificás o...? Sí. ¿O es más por intuición...? Sí. El 2024 todavía la estoy viendo. Todavía la estoy viendo. Estoy viendo. A ver, ¿a dónde voy? Si vuelvo a Catamarca, Fiambalá. No sé, me gustaría volver a cruzar otra vez a Chile. Pero no, ahora no. Ahora económicamente no se puede. No se puede. No se puede. Claro. Bueno, ahí está. ¿Y cómo te va subvencionando el viaje? ¿Con los ahorros? Ahorros, ahorros. Trabajo, ahorro, ahorro. Ahorro. Me he visto de sencillo, me elaboro las comidas. Eso te iba a preguntar. Para comer, ¿cómo hacés? ¿Vos parás en un camping habitualmente? Hoy almorcé acá. Sí. Y a la noche, como mucho menos. Lo insólito. Un huevo duro, cinco aceitunas. Tengo humus de poroto duqui. Sí. Berenjena ahumada. Humus de garbanzo. Ya está. Suficiente. Está muy bien. La cena. ¿Y esa es la cena? El almuerzo. El almuerzo de acá. Un camping. Tengo mi cocinita, pero la uso poco. Está bien. ¿Y por seguridad para hacer un camping, generalmente? ¿O no? Estación de servicio. Depende. Estación de servicio, sí. Suelo. O con los camioneros. Busco dónde están los paradores de los camioneros. Claro. Porque ellos se la saben todas de los caminos que hay adelante. Claro. Los camioneros saben. O estaciones de servicio. Está muy bien. Y hay lugares como... Estuve en San Rafael Mendoza. Entre dos ríos que hay, hay un museo. Fui al museo y pregunté, ¿dónde está el camping? Y me dice, no, no estaciones en este camping. Es peligroso porque hay una villa. No pare. Y bueno, paré en una estación de servicio que tenía una media sombra, porque a veces suele caer piedra. Y bueno, paré ahí. Después en... Bajando la Tuel, en el camping que antiguamente se llamaba Tibidabo. No, Tibidabo es el de Córdoba. El Condorí. Bueno, paré ahí con el murmullo del río, el atuel. Claro. A la noche, escuchar eso con el techo levantado, así. Ese murmullo. Qué lindo, qué lindo. En ese camping. Entrando acá, pongo en marcha el motor. Esa pantallita a vos te ayuda mucho, ¿no? No sé si ayuda, pero me entretiene. Yo voy informado con los diferentes parámetros del motor. Está muy bien. Ahí está. La velocidad real, las revoluciones, la temperatura del aire. Ahora se tiene que comunicar con el instrumento. El voltaje... Bueno, acá tengo el vacuómetro, las revoluciones del motor. Kilómetro por litro, litro. El esfuerzo del motor. La temperatura del aire. La tensión de la batería. Claro. La temperatura del motor. La presión que genera la bomba inyectora de combustible. Me entretiene, dijo Ricardo. Sí. Me entretiene. Está muy bien, Ricardo. Sí. Muy bien. No sé cuántos recuerdos me trae este tablero, este auto. A veces tengo otro celular más. Ah, sí. Que lo pongo con el altímetro. Entonces, lo tengo acá con el altímetro cuando estoy viajando y subiendo. Ah, está bien. Llegué con este a la Abra de Acai. Abra de Acai. Casi, casi 5.000 metros de altura. Sí. Dicen que tiene más de 5.000. Yo con el GPS no me marcó 5.000. ¿Puedo decir cosas feas? Palabras feas. Sí, sí, sí. Que tiene podrido. Cada vez que yo abro la puerta trasera, por cualquier cosa, pongo en marcha, cierro, salgo. Cuando llego al lugar, paro el motor. Verifique la existencia de pertenencias en el asiento trasero antes de salir del vehículo. No sé cómo sacarlo. Está bien. Podría ir al concesionario donde compré el auto. Sí. No tengo tiempo. Me olvido. Ja, 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 ja. Qué grande, Ricardo. Ahí se va. Ahí se va, Ricardo. Ahí sale. Chao, Ricardo. Increíble, ¿eh? Increíble la historia de Ricardo. Le encanta, le encanta viajar por Argentina. Y lo hace en ese auto. ¿Y qué les pareció, Ricardo? Un loco, loco, pero feliz. Así se definía Ricardo. Soy loco, pero estoy feliz. Y claro que está feliz, por supuesto. Está haciendo lo que le gusta. Viaja, viaja, viaja a su manera. Es un personaje realmente muy pintoresco. Ricardo, Ricardo, me gustó conocerlo. Ricardo, me gustó conocerlo. Ya estamos conectados con él por WhatsApp. Así que está buenísimo. Esto de conocer la vida. Y gente que disfruta la vida, como Ricardo, en este caso, viajando en un cruce. Nos trajo recuerdos a nosotros, compadre, porque teníamos un auto así, el de cola larga, digamos. El bote, le digo yo, también con caja automática, todo espectacular. Y bueno, vendimos ese auto y pudimos comprar la camioneta. Eso, bueno, poco por la actividad que estamos desarrollando, recorriendo esos caminos de tierra, de parajes y pueblos, haciendo un poco de turismo rural, generando contenido para el canal. Y Ricardo viaja en un vehículo, en un cruce, de una manera muy especial. Le busca la manera de, bueno, acomodarse en el vehículo para poder dormir y para poder disfrutar de sus viajes. Conoce prácticamente toda la República Argentina y seguirá viajando. Seguramente hará muchos kilómetros más, Ricardo, este personaje que conocimos aquí en Entre Ríos, en Chajarí, en el Parque Termal. Gente, como siempre, les pedimos que se suscriban al canal. Este canal es gratis. Que nos den un apoyo. Al suscribirse nos están apoyando. Que le den un me gusta al video si realmente les gustó. Que dejen un comentario, compatrileemos los comentarios. A veces no respondemos con la velocidad que ustedes desean. Porque estamos en ruta, viajando, generando contenido. Y a veces se dificulta hacer todo, todo a la vez. Y bueno, en ese comentario queremos saber de dónde nos están viendo. De qué paraje, pueblo, localidad de aquí de Argentina o del exterior. Así, gente, que nos vemos muy, pero muy prontito. Chau. Y estás disfrutando la vida. Disfruto la vida. Mis hijas saben que yo, para mí es un remedio viajar. Vengo con, estaba, estoy trabajando en forma particular. Y ansioso por salir, salir nervioso. Bueno, saben que yo agarro el auto y se me pasa todo. Claro. Se me pasa todo. Y ansioso por salir, 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 salir Gracias.